Yo solo te pido libertad, romper esas cadenas y poder volar, surcar un cielo azul y planear, cruzando los océanos en paz, cantando mis canciones soy feliz, no pido nada más para vivir, quizás un poco más de inspiración, alguna melodía que se acerque a ti, mi cabeza no deja de pensar, que bella melodía puedo crear, sola hay que pensar un poco más, quizás lo suyo sea no pensar, dejar que hable solo el corazón, estoy segura que no mentirá, quizás con esto pueda conseguir, que mi melodía se acerque a ti, yo solo te pido libertad, es de tener las alas y al fin volar, llegar a mucha gente conmigo, y que a todos guste mi canción, cantando mis canciones soy feliz, no pido nada más para vivir, quizás un poco más de inspiración, alguna melodía que se acerque a ti, yo solo te pido libertad, para regalarte mi canción, para regalarte mi canción, para regalarte mi canción.